Ahora estamos ante una gran oportunidad de transformar esa indignación en votos. Estas elecciones son nuevamente una oportunidad de oro para nuestro pueblo para responder a las injusticias que provienen del Estado español, entendiendo estas elecciones como una herramienta para responder a sus injusticias. El voto a Euskal Herria Bildu es un voto de justicia frente a las injusticias, de libertad ante penas de cárcel que nunca debieron producirse, de democracia ante la involución, de dignidad ante el recorte de derechos sociales y económicos. El voto a Euskal Herria Bildu es un voto de respuesta a la deriva autoritaria del Estado español. No hay otra manera. El voto útil es el voto de los republicanos y los soberanistas. No a una sigla política, sino a un programa político. Programa, 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 que decía Julián Guita. Y este programa es el que hemos suscrito con el conjunto de las fuerzas soberanistas del Estado español en Barcelona. ¿Y qué queremos hacer con este programa? Con este programa se rompe con la herencia de ese que sacaron hace poco del Valle de los Caídos y que dijo que aquello quedaba atado y bien atado. La ruptura con la herencia del franquismo se hace otra vez, a través de los procesos soberanistas y a través del soberanismo. Desde el soberanismo se puede alcanzar un estadio de democracia. Solo el voto a los republicanos y soberanistas es un voto que puede condicionar la política para que se rompa de una vez por todas con la herencia que nos dejó el que han sacado del Valle de los Caídos. Gracias. Gracias. Gracias.